¡Hola, hola! Soy Padre Adam con esta buena nueva. Hitler y los alemanes, nazis, tenían su lema, Gott mit uns, Dios con nosotros. Y en nombre de Dios, mataron a más de 6 millones de judíos. Los torturaron en los campos de concentración. Lo mismo hacen los católicos que mean agua bendita, que se sienten mejores. Y los cristianos, santurones, nagualones, hacen lo mismo hoy conmigo, en nombre de Dios y con muchos de ustedes, que no viven sus vidas según sus criterios de ellos, y que no aparecen como a ellos les gusta. ¿Conmigo qué dicen? Primero de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, Los afeminados no entrarán al reino del cielo, ¡y tú te vas a ir al infierno! Ellos, igual que Hitler, son asesinos espirituales. ¡Me han matado! Con su lengua. Cuando yo estaba en el seminario, el sacerdote que más me tiraba por verme como me veo, y que me decía que yo no puedo ser sacerdote y representar la iglesia por tener las características de mi apariencia como las tengo, me señalaba, más gritaba que me botaran del seminario, él, después de un tiempo, salió a la luz que tenía un amante, un hombre. O sea, de día andaba con botas y sombrero, y en la noche cargaba vaselina, porque el león juzga por su propia condición. Estos asesinos espirituales se portan de igual manera, matan. Hitler, su mamá era judía. Por eso guardaba tanto resentimiento hacia los judíos, porque su madre lo maltrataba. Tenía mucho rencor, mucha rabia, mucho odio. Lo mismo que tienen estos cristianos, que su fe es su religión, y la religión esclaviza. Ellos te van a decir, nosotros no somos de una religión, nosotros somos de Cristo, todo eso para lavarte el coco, para tratarte, hacer a su lado, que ellos no tienen religión, son esclavos. La religión, la palabra religión viene de latín, religare, hacer esclavo, Cristo libera. Ellos son esclavos y matan a las personas con la Biblia. Ellos dicen que no adoran imágenes, pero adoran su Biblia. De la Biblia han hecho un ídolo. La Biblia permite muchas cosas, como la esclavitud. Hasta Pablo en la Biblia dice, esclavos tienen que obedecer a sus amos. ¿Quién de nosotros hoy en día diría a una persona, oye, puedes tener esclavo, o esclavo no sea obediente a tu amo? La Biblia también dice que una mujer que toca el miembro masculino de otro hombre, que no sea su esposo, que le deberían de cortar la mano. Todas esas nagualonas, porque entre más nagualonas, más pirujas. Entre más cristianas, más pu... Entre más católicas, más pirujas que se les grave a todos ustedes. Yo he hablado, las conozco a todas. Llevo más de 13 años siendo sacerdote. Se dan golpes de pecho. Su religión es su escape. Muchos de ellos tienen un... Dios mío, santo. Tienen cola que les pise, más que a ti. Y les da celos. Por eso andan de nagualonas. Por eso, si ustedes ven a esas iglesias criticonas, separan a las mujeres, los hombres, todo es acerca del sexo en esas religiones. ¿Quién se acuesta con quién? Las viejas santuronas en las iglesias católicas que mean agua bendita. ¿Cuál es su preocupación número uno? ¿Quién se acuesta con quién? ¡Padre, Chinta está durmiendo con Herculano! ¿Y qué? ¿Y tú cómo sabes que están durmiendo juntos? ¿Sirves de almohada en su recámara? ¡Cuida tu propio trasero! ¿Por qué? En su mente, todo es acerca del sexo. Todo, todo, todo. Porque es la energía que mueve el ser humano. Y son unos reprimidos, obviamente. No hay que ser reprimido. Hay que hablar a calzón quitado. Hay que hablar de todo. Yo puedo hablar de todo. No soy un santurón. Un persinado. No meo agua bendita. Ellos me dan agua bendita. Y se sienten mejores. Y te quieren juzgar a ti. Y la Biblia dice en el libro del Deuteronomio que una mujer que toca el miembro masculino de un hombre que no sea su esposo le deberían de cortar las manos. Todas esas pirujas católicas y pirujas cristianas deberían de andar sin manos. Pero nos quieren señalar a nosotros. Tú viva la vida. Si te quieres tomar una cerveza, tómate una cerveza. La Biblia no prohíbe tomar. Esos cristianos que andan diciendo no debes de tomar a escondidas son chupitos. Yo me acuerdo cuando estaba yo en Clear Lake en la ciudad en California donde fui paroco antes de venir a Las Vegas. Unos cristianos hicieron una chupe fiesta. Porque no hacen. Era un baby shower. Pero debería de llamarse el chupe shower. Nunca en mi vida el salón parroquial estaba tan vomitado, tan zurrado, tan miado como después de esa fiesta de los cristianos. Y todos los que se acuerdan de esa fiesta ya saben del que estoy hablando. Y esos cristianos vinieron conmigo a que les rentara el salón parroquial porque su pastor de ellos les prohibía hacer fiestas. Obviamente el pastor a escondidas hace otras barbaridades peores. No se dejen ustedes. Te quieren matar. Su religión de ellos les da permiso de matar. Son como Hitler que hacía todo en el nombre de Dios. Ellos lo hacen también. Ellos matan en nombre de Dios. Y te quieren matar a mí. La religión es lo peor. Es puro negocio. Y no pagan impuestos para el colmo. Todas las iglesias deberían de pagar impuestos. Parejitos. Son unos cobrones que de pastores no tienen nada. Son contadores. Asesinos espirituales. Cuídense ustedes de las iglesias. Si ocupas ayuda, no ve a una iglesia porque te van a abusar. Primero bienvenido hermano y después suelta el diezmo. Porque la Biblia dice, tienes que en Malaquías, tienes que dar el diezmo. El diezmo no es algo bíblico como ellos lo presentan. El diezmo según ellos es algo diabólico. Esos demonios caminantes son ellos que te quieren usar, utilizar y matar. Acusan, por eso son demonios. Hasatán, en hebreo, acusadores. Dios es nuestro abogado. Dios nos defiende. Dios no nos critica. Dios nos ama, nos apapacha. Cuídense ustedes de las iglesias y más a sus niños. Ahorita está saliendo todo en los últimos años. Y más de los evangélicos, nagualones, como la luz del mundo, los testigos de Jehová, adventistas. No, puro abuso. Y mucha gente les lleva a sus niños a que los abusen. Oh, Dios mío santo. Eso no es solamente en la iglesia católica. Los medios de comunicación se enfocan en la iglesia católica. Por prejuiciosos, obviamente. Y porque los sacerdotes somos célibes. Yo sí soy como el aceite de olivo extra virgen con orgullo. Con orgullo.